Tierra que fueron nuestras Fronteras que nadie sirve Porque yo soy tierra y pertenezco a ella Porque soy cóndor Porque soy Parina Porque soy Cucuña Porque soy Capus Porque soy Llarena Porque soy viento del color del frío Ferencia que nada quema Por eso lloro Y cuando el indio llora, lloro la tierra ¡Vamos! Pachacama ¡Volverá a aflicer la primavera! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.